Como es habitual, nosotros los días martes sesionamos hasta el viernes el plazo de la presentación de proyectos. Algunos se pueden presentar antes. Es el tope para el armado del Temario para el martes inmediato a ese viernes. Nosotros inauguramos el periodo ordinario el primero de marzo y ya el viernes 4 se habían presentado 3 iniciativas de tenor legislativo. En el caso del bloque de Unión por Córdoba, habían presentado dos pedidos de informes. Y en el caso del bloque de la UCR, un proyecto de ordenanza vinculado al tratamiento de los vehículos abandonados en la vía pública, destacando que representa un riesgo para el tránsito y también que atenta contra la estética urbana de cualquier ciudad. Entonces esos proyectos se trataron, fueron derivados a comisión. Y el pasado martes estuvimos debatiendo estos proyectos. En el caso de los dos pedidos de informes, que bueno, por ahí uno dice la gestión, el consejo llevaba apenas 3 días de haber iniciado el periodo ordinario y ya nos metían dos pedidos de informes. Sabiendo e interpretando cuándo y el sentido que tienen los pedidos de informes, una apreciación que en el bloque lo compartimos, el pedido de informes es el último recurso cuando no hay diálogo. Más allá de que para uno de los pedidos de informes había una nota, también había plazo para presentar ese tipo de información, porque está relacionado, perdón, con los contratos del festival y la ordenanza que aprobó el presupuesto establecía un plazo de 60 días con posterior a la finalización del festival. El plazo concluye recién el 27 de abril y ya nos estaban pidiendo la información. Se dio curso favorable, lógicamente, porque seguimos apelando a ese diálogo, a esa buena voluntad, pero siempre dejando en claro que el mecanismo resulta agresivo, es lícito, jurídicamente correcto, porque está amparado por lo que establece la Ley Orgánica Municipal 8.102, en su artículo 30, en su artículo 14. Totalmente legítimo, pero sabemos que es un mecanismo agresivo si se está declamando diálogo. Uno recurre al pedido de informes cuando no hay diálogo. Y sobre todo cuando el intendente en dos ocasiones, el sábado 12 de diciembre, en el Cine General Paz, cuando fue la asunción, y el martes, primero de marzo, en este recinto, cuando se inauguró el periodo ordinario, hizo referencia a que las puertas del municipio están abiertas, no hay nada que ocultar. Entonces, uno por ahí apela al diálogo. Y sabemos también que el uso abusivo de ese mecanismo, por ahí el término agresivo no será el correcto, será otro el término, será coactivo, coercitivo, no sé cómo lo quieran llamar. La oposición por ahí no cayó muy bien el uso de ese término de mi parte, pero no es algo que lo haya impuesto yo, ni una apreciación azarosa de mi parte, es algo que también lo he escuchado en otros tiempos. Entonces, entendemos que hay que agotar y hay que seguir apelando al diálogo. Entendemos que es un grupo nuevo, que se está ensamblando, que todavía tenemos que conocernos, encontrar los mecanismos de trabajo para que construyamos. Pero si va a haber un uso abusivo de esa herramienta, independientemente del tenor, del contenido, esto ya apunta a hacer palos en la rueda por el hecho de que yo prefiero un secretario trabajando en la búsqueda de respuesta a las problemáticas de la ciudad y no sentado en un escritorio respondiendo los pedidos de informe, los pedidos de informe constantemente que se vayan presentando. No estamos hablando de que estemos ante esa situación. Esperemos que esto no se repite y sea todo para construir. El pedido de informe ese fue aprobado, el otro pedido de informe sigue en comisión y había un proyecto de ordenanza también que se trató. ¿El otro pedido de informe a qué se refiere? El otro pedido de informe está vinculado a las veredas y al proyecto sobre la existencia o no de un proyecto de reparación de veredas, dado que en la época de, no sé tanto, muy reciente del intendente, el querido Topo Herrera, se había hecho la adquisición de un equipo para fabricar baldosas, mosaicos. Entonces la intención era saber si ahí va a haber un proyecto de ejecución de esa obra. Hay muchos aspectos que analizar, sigue en comisión porque tenemos en cuenta también que hay gran parte de la ciudad que aún no cuenta con el servicio de obras de cloaca y si uno hace la reparación de esa vía, probablemente nos encontremos ante la circunstancia de que después se tenga que romper nuevamente para... Hay muchas aristas para analizar, sé que el Ejecutivo está trabajando en muchos aspectos. Hay información que igual que la oposición no la conocemos porque los que estamos de oficialistas también tenemos nuestras obligaciones, nuestras ocupaciones y cuando queremos información vamos y la consultamos allá. Y bueno, entonces sigue en comisión ese pedido de informe, dándole el tiempo a la oposición de que se llegue hasta el municipio y trate de propiciar esta instancia de diálogo a la que estamos abogando conjuntamente con mis pares de bancada. Bueno, con respecto al proyecto sobre los vehículos abandonados en la vía pública, ¿ya se tomó alguna determinación? Sí, tuvo su aprobación en general, después hubo un tratamiento en particular donde todos nos sacamos algunas dudas. Entonces, si bien era iniciativa de nuestro bloque, del bloque Juntos por Córdoba UCR, había algunos aspectos que lo queríamos debatir para ver si surgía algo, se aclararon algunas dudas, después de aprobarse en general se aprobó en particular, así que el proyecto de ordenanza fue aprobado en esta comisión y queda pendiente a que sea aprobado y ratificado el dictamen de esta comisión en la sesión de Consejo Deliberante el próximo martes. Bueno, también se hicieron algunas aclaraciones que tienen que ver con la presencia de asesores por bloque dentro de lo que son las sesiones. Sí, yo creo que las sesiones están circunscriptas a los miembros de la comisión, en el caso de la comisión, las sesiones de Consejo son públicas. En el caso de las comisiones están circunscriptas a los miembros y funciona como cualquier otra organización social. Uno no va y se mete en la reunión de la comisión del centro comercial, si no es miembro. Bueno, esto funciona a similares, son comisiones. Sin embargo, nosotros ya cuando éramos oposición en el año 97, cuando estaban en el bloque de la UCR, los concejales Bertorello y Truco, con Juan Carlos se había armado el proyecto de actualización y reforma de los dos reglamentos. Los reglamentos se aprobaron, después hubo algunas diferencias en otro periodo, que fue del 99 al 2003. No entendemos por qué ese reglamento difería. Bueno, de hecho, tenemos los testigos de eso, pero no se manejó con el mismo reglamento. En el 2003 al 2007 siguió ese mismo reglamento, que no contemplaba la figura de los asesores. Y en el 2007, cuando se produce el cambio de gobierno, y me toca volver al Consejo del Liberante, lejos de tener una actitud revanchista, pusimos en vigor el reglamento que le devolvía a los asesores de bloque su posibilidad de participar. Entonces nosotros hemos permitido que participen, además de los miembros de la comisión, un asesor por bloque. Y también hemos deslizado la intención de que, independientemente de que no esté contemplada la figura en el reglamento interno, un secretario por bloque. Bien, Alejandro, ¿la ciudadanía puede participar de estas sesiones del Consejo? Sí, las sesiones del Consejo, vuelvo a aclarar, sí, son públicas. No así las de comisión, porque están circuncriptas los miembros, donde el debate es más intenso y por ahí se asisten con los asesores para ir puliendo los detalles del proyecto. Cuando esos proyectos pasan a Consejo para su aprobación definitiva, en el caso de la ratificación de los dictámenes de la comisión, esas sesiones que ya son de Consejo son públicas y puede asistir cualquier vecino. ¡Gracias!